La comunidad de venezolanos en Ecuador teme volver a vivir los mismos problemas que los llevaron a salir de su país. Por eso las elecciones de este domingo son para muchos de ellos un parteaguas que definirá su destino. Como venezolana, como migrante, súper asustada, preocupada, no me siento como que ahorita tranquila, estoy súper pensativa porque me asustan mucho los resultados de este domingo. Pilar salió de Bolívar, al sur de Venezuela, hace unos cinco años, empujada por la mezcla de crisis política, económica e inseguridad que hacían trizas su calidad de vida. Pero la ola de violencia en las últimas semanas en Ecuador le dio un sacudón a la estabilidad que había conseguido como estilista en Quito. Planes de emigrar, descartados, pero viendo todo lo que está pasando ahorita, claro, no puedo descartar esa opción. Ecuador es el tercer país con mayor número de migrantes venezolanos después de Colombia y Perú. Más de 500 mil venezolanos viven acá y entre miles de ellos se siente el mismo temor de Pilar. Nosotros venimos huyendo de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad, de tantas cosas que nos han pasado y llegamos a los países acogidos tratando de tener esa paz y esa estabilidad y ahora nos encontramos acá con estos niveles de violencia política que realmente son escalofriantes. La elección presidencial tiene otra arista que para la comunidad de venezolanos es preocupante. Siempre que hay campaña electoral en este país los venezolanos son usados como los perfectos chivos expiatorios, entonces nos acusan de todos los males del Estado. Aumento de la inseguridad, estancamiento de la economía, entonces eso también afecta a la población migrante y por eso es que muchos de nosotros buscamos hacer una segunda migración hacia los Estados Unidos o hacia Europa o muchos también se están regresando para Venezuela. Seis años como vendedor ambulante en Quito le han permitido a Sergio Pontiles enviar puntualmente dinero a su familia en Venezuela. Pero hoy la acción del crimen organizado y la merma de su fuente de ingresos le cambian el panorama. No, yo estoy pensando en devolverme para mi Venezuela, pero otra vez. ¿Por qué? No, es que la situación ahorita está dura aquí también. Pero otros como Gina Teis están convencidos de permanecer en Ecuador. Me gustaría que buscaran la manera de que hubiera un poquito más de tasa de empleo. La mayoría de ese medio millón de venezolanos que viven en Ecuador no tienen los documentos necesarios para insertarse en el mercado laboral formal según la Organización Internacional de las Migraciones. Pero en los últimos años se han iniciado dos procesos de regularización que los venezolanos esperan, mejoren y se mantengan. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América. Quito. Un conductor presuntamente ebrio mató a una corredora en Caracas, en el municipio Baruta. La información la dio a conocer el periodista Javier Mayorca en su cuenta de ex. El hecho sucedió en la principal de Chuao, sentido este, entre la clínica Rescarbén y el módulo de Poli Baruta. El sujeto se entregó en el lugar y fue arrestado por los fiscales, por los oficiales. Quise decir, este lamentable incidente causó consternación de inmediato en los grupos de deportistas que corrían en la vía en redes sociales. Los usuarios exigieron justicia y soluciones por parte de las autoridades. Y este domingo, la Dirección Nacional de Protección Civil informó la destitución del funcionario Luis Alfredo Rasquín, director de Protección Civil del municipio Independencia del Estado Miranda, luego de disparar al aire en una fiesta. Este domingo, la Dirección Nacional de Protección Civil informó la cesantía que fue ordenada por el alcalde Rainer Pulido y con el aval de la institución. Así lo informó el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda. El momento quedó grabado y se viralizó en las redes sociales. El régimen de Nicolás Maduro apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos para limitar el número de compañías que podrían participar en una subasta ordenada por un tribunal de acciones de una empresa matriz de la refinería de petróleo Citgo Petroleum. De acuerdo a Reuters, aproximadamente dos docenas de compañías, incluidas ConocoPhillips, ExxonMobil y Tenaris, buscan que se satisfagan las demandas contra Venezuela o la petrolera estatal PDVSA por medio de la venta de acciones en PDV Holding, una de las empresas matrices de Citgo. Hay más de 20 mil millones en reclamos. Están pendientes. En sí, Venezuela solicitó a la Corte Suprema que determine que la decisión del alter ego de la Corte Inferior fue defectuosa. El tercer circuito confirmó el mes pasado un fallo que allanó el camino para que seis empresas adjuntaran reclamos por un total de 3,4 mil millones de dólares a una demanda en curso. La petición es una posibilidad remota ya que alrededor del 90% de tales solicitudes son denegadas por el tribunal. No afecta el caso contra Venezuela presentado por la minería Cristalex Internacional, cuyo reclamo de 970 millones de dólares llevó a la subasta propuesta de acciones. En este sentido, busca que los escritos se presenten antes del 15 de septiembre, justo antes del inicio de la subasta propuesta. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, reiteró que el próximo martes 22 de agosto se dará inicio a la campaña electoral de cada uno de los opositores para las elecciones del 22 de octubre. En este periodo nos interesa que prive un clima de respeto entre todos los participantes y acaten las normas establecidas. Expresó, las campañas iniciarán después de la firma que hicieron los candidatos de un programa mínimo de gobierno y una declaración de principios comunes. Ante esto, Casal recordó que en la primaria opositora habrá al menos 3.000 centros de votación y unas 5.000 mesas electorales. A su juicio, esto representa un desafío logístico por la organización que conlleva. Por otra parte, sostuvo que están finalizando la formación del personal electoral para definir la selección de los miembros de mesa que estarían con los testigos, que colocarán cada uno de los candidatos. Y el dictador cubano, Miguel Díaz Canel, usó un avión de la línea con Biasa para iniciar su gira por África y así lograr asistir a la cumbre del BRICS en Sudáfrica, donde visitará Angola, Mozambique y Namibia. Por medio de su cuenta en Ex, el cubano informó su llegada a Angola y ratificó la alianza de ambos países. Fraterna bienvenida, recibimos a nuestra llegada a Luanda, nos guía el legado imperecedero de nuestros líderes históricos, el doctor Agostino Neto y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, escribió. Hacemos una pausa y ya regresamos.